¿Qué tal? Buenos días, ya estamos listos. Bienvenidos a este espacio del estudio de la Biblia. Es una lectura diaria. Quédese hasta el final en la lectura diaria de la Biblia. Es un capítulo diario. Capítulo número 37 del Libro de los Salmos. Esto vamos a estudiar hoy. Así que acompáñeme en la lectura. Si usted tiene su Biblia, puede usarla. Y si no puede usted escuchar los textos, los versículos de hoy, que son 40 hermosos versículos. Así que bienvenido. Suscríbete al canal, dale like. También active la campanita de notificación. Le avisa cuando ya estamos en la plataforma. Bendiciones. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque nos das la vida y la oportunidad nuevamente de unirnos al estudio de tu palabra. Dándose tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 37 del Libro de los Salmos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así. No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. De nada sirve al limpio hacer lo que quiera. Pronto llega el pago y llega lo que se sembró. Así que ¿para qué te impacientas? ¿Para qué tienes envidia del limpio? Si tarde o temprano termina en la nada. Tarde o temprano muchas veces termina en la muerte o en la cárcel o en la desgracia, en la soledad, en la tristeza. Entonces dice ahí, mire, ¿y cuál es lo que nosotros sí tenemos que hacer? Aunque aparentemente el limpio progresa y ve progreso, mire lo que dice la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con usted y conmigo. Dice así, confía en Jehová y haz el bien. El consejo de Dios esta mañana es, tú haz el bien, confía en Dios. Si el limpio progresa, déjalo, tú sigue confiando en Dios. Aparentemente el limpio está progresando, dice, Mira, no veas al limpio, deleítate en Jehová, pon tu confianza en él y él te dará lo que tu corazón necesita para seguir en este mundo por el camino correcto de Dios. Versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Clarito dice la palabra de Dios. No te desesperes, aunque haya progreso en aquellos que están lejos de Dios, tarde o temprano serán juzgados y serán destruidos. Tú sigue confiando en Dios, pero aunque no tengas tal vez las cosas materiales o lo que sea que tú tengas envidia de él, tú sigue confiando en Dios. Lo poco que Dios te ha dado, lo poco que tienes, diles tú sigue adelante. Y mire, el consejo número que sigue, versículo 8, viene otro consejo tan sencillo que debemos de aplicarlo todos los días. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacerlo malo. Tranquilízate, saca la ira, saca el rencor, el resentimiento de tu corazón en el nombre poderoso de Jesús. Lo que está diciendo el versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Claro lo dice, si tú confías en el Señor, te recibiréis la herencia y sobre todo la herencia de la vida eterna. Los impíos serán totalmente destruidos, exterminados para siempre. Por eso dice el versículo 10, pues he aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Versículo 14 dice, los impíos desenvainan espada, entensan arco para derribar al pobre y al venesteroso, para matar a los rectos de proceder. Aparentemente los impíos están armados y están a punto de destruir al justo, al recto. Pero el versículo 15 dice, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado, porque tú estarás bajo el amparo, bajo la sombra del omnipotente Dios Todopoderoso, bajo el escudo de nuestra vida, de nuestra existencia. Y ese arco se quebrará, no te tocará, ni plaga tocará tu morada, es lo que está diciendo el texto, porque su arco será quebrado. Versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. En otras palabras, conforme usted con lo que Dios tiene y no tenga envidia de aquel, lo que Dios te ha dado, y no tengas envidia de aquel que está lejos de Dios y quizás está haciendo cosas incorrectas para lograr lo que ha obtenido. Pero tú dices, sé feliz con lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado. Dice, versículo 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Que esta mañana, que en todo momento, siempre el que nos sostenga y nos mantenga firme, sea el brazo poderoso de Dios. Versículo 18, dice, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Versículo 20, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Tremenda profecía para aquel impío, para aquel que no quiere nada con el Señor, ahí está su destino. Dios no nos engaña, el mismo, por eso él nos habla y nos advierte dónde pones tu confianza, en dónde estás tu confianza. Versículo 21, dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Versículo 24, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Déjate sostener por Jehová de los ejércitos, déjese sostener por esa mano poderosa de Dios que está aquí. No, no te dejará. Versículo 25, dice así, joven fui y he envejecido, lo que está diciendo el salmista. Y no he visto justo desamparados, ni su simiente, ni su descendencia que mendigue el pan. No, no te debas desamparar al Señor. Tendrás lo necesario, te darán tu pan y él estará contigo siempre y cuando seguimos confiando en el Señor. Y entonces el versículo 26 dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición. Si tú y yo confiamos en el Señor, toda la familia seremos una bendición para otros, un canal de bendición para otros. Entonces dice el texto, por eso dice, versículo 27, apártate del mal y haz el bien, palabra de Dios. Dice, y vivirás para siempre. ¿Cuál es el secreto de vivir? No solamente vivir bien en este mundo, en paz, en tranquilidad, sino por la eternidad, haz el bien, apártate del mal, busca el bien, busca al Señor, lee su palabra y encamínate en él. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, más la descendencia de los impíos será destruida. Versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Promesa maravillosa para los justos, para aquellos que desean la justicia del Señor. Versículo 30, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Por qué? Porque siempre está meditando en la palabra del Señor. No vas a resbalar. Y entonces dice el versículo 32, acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová, aguarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Dice, tú sigue esperando en Dios. Pero es que no me está, sigue esperando en Dios. Pero es que parece que ellos están progresando, sigue esperando en Dios. Te dará la herencia, no solo en esta tierra, en este tiempo, sino la herencia de vida eterna. Tú sigue esperando en Dios. Y esta es la lección que hoy debemos de meditar. La esperanza total en Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra del versículo 35, dice, y vi yo al impío sumamente enaltecido, que se extendía como laurel verde. Y dice, pero él pasó y aquí que ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. El impío será exterminado, arrancado, a pesar de que aparentemente está progresando, o tiene dominio, o tiene poder. Pero no existirá más porque Dios lo destruirá. Dice, más los transgresores serán destruidos. Versículo 37 dice, considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Más los transgresores serán todos a una destruida. La posteridad de los impíos será extinguida. Versículo 39, pero la salvación de los justos es de Jehová. Y él es su fortaleza en el tiempo de angustia. No quiere decir que no pasaremos tiempo de angustia. Aún en ese tiempo de angustia, Jehová estará con usted. Y él te hará su protector. Lo que dice el versículo, tu fortaleza. Esa fuerza que nadie más lo puede dar, sino del cielo, en tiempo de angustia, en tiempos difíciles, te sostendrá y te mantendrá en pie. Porque la palabra de Jehová lo ha hablado. Y el versículo 40, el último dice, Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron palabra del Señor. Al final dice, Dios te librará. ¿Por qué te librará? Porque esperaste en él, esperamos en él, en todas las etapas y las adversidades. Siempre nuestra esperanza es Jehová de los ejércitos. Podamos creer estas palabras y podamos sentir esa oración como lo hizo David. David dijo, yo solamente voy a esperar en ti, no puedo más. Y entonces él fue librado muchas veces de los enemigos y fue un rey que mantuvo a su reino y a su gente buscando a Jehová de los ejércitos y murió en buena vejez porque supo esperar solamente en Dios. Y todo tuvo su tiempo porque Dios conoce el tiempo, no conoce premura ni demora. Dios sabe lo que necesitamos. Así que Dios te bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Qué bendición de saber que confiar en ti es lo mejor hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 38. Bendiciones.